Los chapulineros de Oaxaca enfrentan su tercer partido de pretemporada, ya que este miércoles por la mañana enfrentaron a Zacatepec de la Liga de Ascenso Bancomer MX. El equipo que comanda Carlos El Capi Ayala viajaron desde ayer a Morelos para enfrentar al club cañero en su tercer partido de preparación. Primero los saltarines cayeron ante Alebrijes y después le ganaron al hermano menor Tigrillos Dorados de la tercera división. Después del partido contra cañeros, el club regresará a Oaxaca para continuar con los entrenamientos y el 12 de julio. Nuevamente viajarán para comenzar una gira de seis partidos en los estados de Puebla, Estado de México e Hidalgo. Cabe destacar que actualmente en el equipo de Carlos Ayala se encuentran dos extranjeros, un argentino y otro colombiano que están en etapa de observación. En breve, el club decidirá si se quedan o se van del equipo. De los chavos de tercera división que les dieron la oportunidad para quedar con los chapulineros son el portero Rafael Amador, defensa Hugo Manzanares, mediocampista Omar Castro y el delantero Edgar Giovanni Esparza. En pelea por un lugar se encuentra Giovanni Cruz para lograr un lugar en la segunda división Premier. Para MDM Deportes, Jair Toledo.